¡Ahhh! Todo pudo ser distinto Nada debió terminar Siempre supe que lo haría Que iba a quitarme la vida ¿Por qué no aguantaba más? Ojalá valga la pena Ojalá te pueda olvidar Y no vagar en la sombra Gritando tu nombre ¡Revienta con las palmas, Forja! Ahora que soy solo alma Ahora que ya estoy sin vida Ahora que soy un fantasma Miro como sobre mi cuerpo te mira ¡Usted va a pasar! Y le lloras a mi boca La que nunca me sabías La que te buscaba La que no querías Supe cuando te marchaste Por aquel amor que yo no viviría Supe cuando me dejaste Que la vida mía yo me quitaría Mira qué absurda ironía Tuve que ser un fantasma yo en tu vida Para darte cuenta Para darte cuenta Que algo me querías Me voy como un fantasma errante El mismo que murió porque no pudo aparte Adiós, amor Te grito en esta despedida Adiós, me pido que en eternidad Me baste pa' olvidarte Y nadie Y nadie Adiós, amor Amor Te grito en esta despedida Morir de amor Morir de amor Es cosa digna Morir de amor Es cosa ¿Y dónde está la perma? La perma, 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 perma Esto es lo nuevo Es el siguiente que no se va La amiguita la saludada El viento liceo Le quita en el bajo El desanchudo el montón y las perdidas Vamos al diablo y bajo todo Yo te hablo y no me escuchas Yo te miro y no me miras Y tampoco puedes ver cómo te lloras Mi alma en esta despedida Parque Republicano Y no me resulta extraño Porque siempre fui un fantasma Yo en tu vida Nunca me escuchabas Nunca me escuchabas Nunca me veías Me voy como un fantasma errante El mismo que murió porque no pudo ¿Cómo dice? Adiós, amor Te grito en esta despedida Adiós, le pido que en eternidad Me baste pa' olvidarte Vida mía Adiós, amor Te grito en esta despedida Vamos bailando y en medio Morir de amor Morir de amor Es cosa digna Morir de amor Es cosa digna Adiós, amor Te grito en esta despedida Te grito en esta despedida Morir de amor Morir de amor Es cosa digna Morir de amor Es cosa digna Morir de amor Ya está presentado El fantasma